Ya estamos en la ruta 226, camino al camping, el camping 15 de diciembre. Y bueno, vamos a charlar con gente que viene sentada aquí en primera fila. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge, un fin de semana bárbaro, una semana bárbara que vacaciona. La verdad, espectacular. Todo muy lindo, todo muy cómodo y asombrado por las instalaciones. Nos atiende muy bien, estamos cómodos. ¿Jubilado cuánto tiempo hace? ¿Que me jubilé? Hace poquito, dos años. ¿Y en qué actividad te desarrollabas? En caudales, 25 años en caudales. ¿Con los riesgos que implica, no? Un poquito, pero lo podemos contar. Eso es lo importante. Y ahora disfrutar, en definitiva, de lo que has sembrado, estás cosechando. Porque hay mucho sacrificio, pero ahora estoy disfrutando del sacrificio que hicimos. Y el sindicato y la mutual, reconociendo el esfuerzo de ustedes a través de estas obras. Cada día mejor, cada día el negro se porta mejor, cada día no da más. Lo tenemos ganado, pero él lo sabe reconocer. Primero, ¿su nombre y de dónde proviene? Mi nombre es Juan Carlos y provengo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Bien, la primera impresión, después vamos a seguir charlando, pero la primera impresión sobre el camping. Es una sorpresa inmensa. La verdad que esto es hermoso. Es digno, digno de mejor estar. Y esto gracias a la obra social nuestra y gracias a Moyano también, que ha hecho todo por nosotros. Bárbaro. Señora, bienvenida a Mar del Plata y al camping, a este complejo hermoso. Sí, una belleza, precioso. Y eso que todavía no lo hemos recorrido. Después nos va a contar cuando disfruten de las instalaciones. Por supuesto, por supuesto. Muy lindo, muy lindo. Después lo voy a contar mejor, porque esto la verdad que ahora no me sale, porque esto para nosotros es un lujo, es un lujo esto. Sí es lo que sembraron ustedes. Esta es la cosecha de su siembra. Bueno, exacto, sí, sinceramente. Es un granito que pusimos cada uno de nosotros durante tantos años, ¿no es cierto? Pero bienvenido, porque por lo menos nos han dado algo. Nos han dado, qué sé yo, para nosotros es una belleza. No sé si hay otras obras sociales que tienen lo que nos dan a nosotros. Y usted lo nombró, porque hay un responsable que esos granitos de arena los fue juntando y lo transformó en él. A veces uno emite una opinión y es como que, y sí, por algo será, por algo lo digo. No, yo lo digo porque lo siento, porque es así. Sí, bueno, se llama Hugo como podía haber sido otro, pero Hugo es al que le tenemos que reconocer todo esto, que es innegable. Después, y bueno, otros que opinen lo que quieran, yo soy así. De San Nicolás es el hombre, su nombre, por favor. Seferino Moreno. ¿Cuál era la actividad que desarrollaba el camionero? Yo, camionero, chofer de camion, larga distancia. Cuéntenos, ¿qué le pareció esto, la primera impresión? La verdad, bueno, yo sé que el sindicato, bando de vacaciones, más de 25, 26 años como activo y ahora como pasivo, ¿cierto? La verdad que es impagable, impagable por la atención. Usted lo está viendo, esto no es que decimos hoy. Usted ve lo que ve y es una cosa... Vamos a ver si es tan pasivo, porque seguro que alguna actividad va a desarrollar aquí en las canchas. ¿Su nombre, señor? Odone, Guido Odone. No, soy de Buenos Aires. Soy Loma Hermosa, Buenos Aires, Cordobé, enradicado en Buenos Aires, por el trabajo, así que... Muy lindo, muy bueno todo lo que nos brinda Moyano con estas cosas. Que no... Tanto la mutual, como el servicio médico, como lo que precisé. Yo me jubilé y seguí directamente en la mutual de camionera, toda mi vida. Decíamos con las señoras ahí en el micro que no es un número, se respeta la persona, se respeta el ser humano. Sí, 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 yo escucho, por ahí no escucho. Fui acá, que la mutual me da vuelta, acá no, acá va. Y se lo soluciona. De alguna forma o de otra, se lo soluciona. Si no tiene la plata, se lo soluciona. Yo he viajado de San Nicolás, acá a Buenos Aires, a hacer mi estudio, y no me han cobrado ni la orden. Me han traído, me han llevado. Y es una cosa que uno no tiene que valorar porque en otro lado, si no está la plata, no funciona. Sí, ustedes lo saben bien, no es que yo se lo diga. Usted sabe que usted va a sacar una orden, tiene la plata, y dice, acá, gracias a Dios, está ahora. Y que siga así, ¿cierto? Porque uno se hace con una edad que más o menos necesita todo esto, y más o menos van brindando lo poquito que uno aportó. Gracias. No, por favor. Señora, estamos ya en el camping, llegamos. ¿Qué le parece esto? Una belleza, bárbaro, hermoso, muy lindo. Le da orgullo, ¿no? Es un orgullo, sí, que tenemos los afiliados a Uchoca. Espectacular. Realmente un lugar hermoso. Bueno, ¿qué es el fruto de lo que ustedes hicieron? Exactamente, sí. Cuénteme las impresiones. Bueno, la verdad que no hay cómo imaginarse esto, porque yo no pensé en mi vida que iba a tener una cosa así y después que me jubilara. Yo hace 15 años que me jubilé y estoy muy conforme con todo, obra social, todo en general, muy bueno. Cuéntenos su impresión. Bueno, la impresión que tenemos es que esto es muy bonito. Lo tenemos con el aporte, como dijo Hugo el otro día, la semana pasada, con lo nuestro, con el sacrificio de todos los aportadores. Pero también lo tenemos a él, que es el que fuera también del aporte nuestro, el que luchó para que esto se hiciera los aportes nuestros, reales, lo que disfrutamos hoy todos los jubilados. Que yo, en el caso mío, 50 años remando al camión y aportando está bien. Pero con la lucha de él también llegamos a esto. Porque, no sé, en tiempos atrás, años anteriores, esto no lo disfrutamos ni lo lográbamos. Porque también hace falta la persona que está apoyando a los aportes y luchando junto con los aportadores, como fue Hugo Moyano. Sector de piletas, la gente camina, disfruta de este camping. Su impresión, por favor. La verdad, muy lindo. No pensé que nos iban a atender así tan bien. Me impresiona mucho porque, tanto en el hotel como acá, nos recibieron muy bien. La atención es increíble. De primera. Y, bueno, estoy muy contenta de que, por lo menos, Moyano se acuerda de nosotros, ¿viste? Por supuesto, y en gran medida, ¿no? Porque esta obra es muy importante. Ojalá que Dios siempre lo ilumine a Moyano y que siga para adelante, que con esto es buenísimo. La gente está impresionada por todo lo que hizo en estos años, Hugo. ¿Qué actividad tiene planificada? ¿Alguna actividad ahora, en momentos más o por la tarde? ¿Algún jueguito de tejo, bochas? ¿Alguna actividad? Sí, posiblemente si haya algo para, o algún campeonato de algo para distraerse, sí. Vamos a estar ahí. Si se juega, no sé si hay un campeonato de truco o algo de eso. Algo de eso sabemos. Y la señora, estas piletas le dan ganas de estar aquí en época de ellas, ¿no? Para utilizarlas. Claro, sí, nos vamos a poner las mallas y, bueno, a disfrutar un poco del agua, ¿no? Sí, la verdad que está todo muy lindo. Y tengo mi yerno, que es camionero, o sea, vamos a ir con todas las buenas allá a Buenos Aires a contarles, ¿no? Están sentadas en la pileta que es para los chicos, claro, se sienten niños. Hablan de una época pasada, dicen pasivos. ¿Qué pasivos? Plenamente activos, porque están disfrutando de una semana a pleno aquí en Mar del Plata. Sí, está bárbaro. Es algo que uno nunca lo pensó. Bueno, nunca pensamos que íbamos a llegar a ver esto tan lindo. Es fabuloso. Yo, aparte, le tengo miedo al agua, pero acá es bárbaro. Están en el sector de piletas, precioso, ¿no? Sí, es bárbaro, es precioso. Yo nunca lo imaginé esto. Está muy bárbaro. Lo que notamos que con orgullo todos llevan la indumentaria del sindicato, ese verde y blanco que realmente se lleva porque se llevan en corazón, creo yo, ¿no? Sí, se llevan en corazón. Es muy lindo, todo muy lindo. Yo estoy muy agradecida y no sé con qué palabras agradecerlo. Vamos a presentarlo. Su nombre, por favor. Luis Apicella. Bueno, cuéntenos la impresión que le causó la llegada, hotel, camping ahora. Yo conocía el hotel viejo ya distinto, nada que ver. Pero ver esta ahora, espectacular. La verdad que muy, muy lindo. Dan ganas. O sea, el día lo acompaña a ponerse una malla, a disfrutar, ¿no? De las piletas. No lo conocíamos tampoco, yo no lo conocía. No, esto fue remodelado hace poquito. Claro, algunos lo han visto por el canal 24, pero yo nunca lo había visto. Pero igual, está hermosísimo. ¿Cómo va a pasar parte de la tarde? ¿Alguna distracción? ¿Algún juego? ¿Está buscando algún compañero para participar de algo? Hay trucos. Hay un campeonato de trucos que hacemos. ¿Se defiende? Sí, más o menos. No sé, pero... ¿No va a decir que sabe mentir porque la señora hasta al lado se enoja? No, no, no. ¿Le gusta el tejo? Acá me apuntan que también juega el tejo. También, también.